Hemos venido a buscarte Reconocemos, Dios, que mucho tiempo alejados Vivimos sin dirección Hemos venido a buscarte Ante tu trono, Dios Hemos venido humillados Para pedirte, Señor Envía la lluvia que riega la tierra Envía las aguas que sacian el alma Tan solo una palabra salga de tu voz De nuestro corazón Sopla tu viento hoy Desde las naciones Trae bendición Renueva la esperanza Que no desvallesca a causa de tu ausencia Nuestro corazón Hemos venido a buscarte Rendidos en adoración Hemos venido a buscarte Anhelamos tu presencia y tu amor Hemos venido a buscarte Tu pueblo te clama hoy Y por esta razón Y por esta razón Te pedimos Dios Envía la lluvia que riega la tierra Envía las aguas que sacian el alma Tan solo una palabra salga de tu voz Que no desvallesca Que no desvallesca a causa de tu ausencia Nuestro corazón Por eso te cantamos Y te anhelamos Oh Señor Por eso te cantamos Y te adoramos Oh Señor Por eso te cantamos Y te exaltamos Oh Señor Envía la lluvia que riega la tierra Envía las aguas que sacian el alma Tan solo una palabra salga de tu voz Que nuestro corazón Sopla tu viento Y desde las naciones Trae bendición Renueva la esperanza Que no desvallesca a causa de tu ausencia Nuestro corazón Nuestro corazón Envía la esperanza Envía las aguas que sacian el alma Envía las aguas que sacian el alma Envía las aguas que sacian el alma